Estamos iniciando el columpio al aire libre, se siente extremo, pero conforme este empieza más fuerte esto, da un poquito de miedo, pero mucha adrenalina, mucha adrenalina. Hola viajero lovers, en esta ocasión visitaremos San José del Pacífico con la agencia de tours Ruta del Café Pluma y paseos por Oaxaca. ¡Acompáñenme! En la región suroeste de mi estado de Oaxaca se encuentra una de las zonas montañosas más bellas de México, que impacta por sus paisajes plenos de naturaleza viva. En esta zona se ubica San José del Pacífico, un pequeño pueblo que se encuentra a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a San José del Pacífico es sencillo, desde la ciudad de Oaxaca en carro particular son aproximadamente 2 horas y 45 minutos, tomando la carretera hacia Pochutla. En transporte público hay 3 líneas de suburbans, que salen del centro de la ciudad de Oaxaca y son Eclipse, Expreso Colombo y Líneas Unidas. El costo del pasaje es de 110 pesos aproximadamente y hacen un tiempo de 3 horas y media. Ahora bien, para llegar de cualquier otra parte de México u otro país, sería llegar vía terrestre o en avión a la ciudad de Oaxaca. Bueno amigos y amigas, vamos rumbo a San José del Pacífico con mis amigos de Paseos por Oaxaca. Y de Ruta del Café Pluma, quienes nos invitaron a este tour a San José del Pacífico, San Mateo, Río Hondo. Vamos a ver los columpios al aire libre, vamos a comer rico, a disfrutar del clima. Y aquí estamos en la parada de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Esa es la suburbana que nos lleva con todas las medidas de seguridad. Ahí están los amigos con cubrebocas. Y estamos listos para esta gran aventura. Salimos de Oaxaca más o menos a las 6 y media de la mañana y vamos rumbo a San José del Pacífico. Amigos y amigas, bueno pues hicimos una parada más aquí en San Andrés Paxlán. Se llama este lugar que la verdad aquí hay artesanos que hacen figuras de hongos y nos van a invitar un rico café. Ahorita lo vamos a probar para que ustedes chequen la calidad de esta ruta. Y bueno, aquí nos están mostrando los hongos, que ahorita nos van a explicar si son hongos alucinógenos o comestibles. Es este, hablan pues, hablan así, te hablas tu idioma, te van a platicar pues esto, esto, esto. Nuestro amigo nos está hablando acerca de los hongos alucinógenos. ¿Cómo vas a hacer? ¿O qué quieres? ¿O quieres viajar a un lugar más allá? Pues te va a llevar. ¿Qué tal viajeros y viajeras? Bueno pues ya llegamos a San José del Pacífico. La verdad es que ha sido increíble el viaje desde que salimos de la ciudad de Oaxaca. Y obviamente llegamos aquí con mis amigos de Restaurante Rayito del Sol. Aquí vamos a desayunar apenas, pero de aquí nos vamos a una caminata allá arriba, al bosque, al cerro, a ver los paisajes. Y la verdad nos espera una gran aventura con mis amigos de Ruta del Café Pluma y también con mis amigos de Paseos por Oaxaca. Así es que síganme y vamos a disfrutar de San José del Pacífico. Y bueno viajeros y viajeras, vamos a entrar al restaurante Rayito del Sol. Vamos a ver, un lugar bastante agradable para comer, tomarse un cafecito y disfrutar de los grandes paisajes. Ok, ¿qué creen? Ya estamos en la parte de arriba de la terracita de este restaurante Rayito del Sol. Y como les decíamos, vamos a desayunar rápido y nos vamos a una caminata aquí en San José del Pacífico. Bueno amigos y amigas, estamos a punto de disfrutar de este rico desayuno. Son unas entomatadas con huevo y un chocolatito de agua calientito. Amigos y amigas, llegamos a San Mateo, Río Hondo. En la parte de acá atrás está el regidor de turismo del municipio y nos está contando un poquito acerca de los hongos que se dan en esta zona. Y bueno, yo los quiero invitar para que vengan aquí a San Mateo, Río Hondo y a toda esta zona de la Sierra Sur, San José del Pacífico y demás. Vamos a iniciar una caminata con el regidor de turismo, después de una breve plática. Vamos a conocer un poquito de San Mateo, Río Hondo. Bueno, viajeros y viajeras, aquí estoy con Ari Mendoza de Conociendo Oaxaca con Ari Mendoza. Y ya vamos en esta caminata hacia lo que es dentro del bosque aquí en San Mateo, Río Hondo. Y vamos caminando, si ustedes nos ven un poquito como sudados y así. Es por el cubrebocas y todo. Ari, ¿cómo te has sentido? Bastante bien, me estoy divirtiendo bastante, muy agradable. Este hermoso, a mí me encanta la naturaleza, adoro la naturaleza. ¿A quién no? Verdad que sí, es como que respirar aire fresco. Está encantador estar caminando y estar respirando el aire fresco como que me motiva, me pone bastante feliz y muy entusiasta. Y vamos caminando, que de hecho nos paramos tantito porque ya se adelantó el grupo. Allá adelante va el Gabo Show, va Miriam Herrera la Caperuza y otros amigos y amigas que venimos a este tour. Gracias a mis amigos, como lo he comentado, gracias a mis amigos de Ruta Café Pluma, que los pueden encontrar en Facebook. Y también a Paseos por Oaxaca, que son los que nos trajeron y nos invitaron y aquí andamos disfrutando. Aquí con el super cubrebocas. Yo espero por Oaxaca. Ahí está Miriam, paseos por Oaxaca, que yo me lo cambié porque obviamente me siento un poquito más cómodo y así, por eso me lo cambié, pero aquí lo traigo igual en mi bolsa. Y todo con las medidas de seguridad, Dari, que eso es importante, que podemos disfrutar ahora del turismo en nuestro Oaxaca, con las medidas de seguridad, bien cuidaditos y a seguir disfrutando de la vida, porque la vida va a seguir. Definitivamente, amigos, y super felices y contentos. Y nosotros ya corremos tres horas. No, la verdad, íbamos como unos 15 minutos caminando, que no es mucho, yo ya voy sacando la lengua, de hecho. Síganla a Conociendo Oaxaca con Ari Mendoza, de su canal de YouTube. Suscríbanse, así como se han suscrito aquí en Viajero Oaxaqueño. Seguimos recorriendo San José del Pacífico. Estamos en San Mateo, Río Hondo, que es el municipio al cual pertenece la Agencia de San José del Pacífico. Por si usted no lo sabía, ahí le dejamos el dato. Seguimos aquí en Viajero Oaxaqueño. Aquí vamos adentro de la camioneta, casi llegando a la cascada, Gabo. Saludos, amigos, padrísimo, todo recomendado al 100. Saludos allá a nuestro amigo Genaro, nuestro amigo regidor de turismo del municipio de San Mateo, Río Hondo. Y acá van los amigos Arthur, Joss y todos, aquí vamos. Perdón porque sale un poco movido, pero venimos agarrados aquí. ¡Ari! ¡Hola! ¡Hermosas y hermosas! ¡Hermosas y hermosas! ¡Hermosas y hermosas! Y nuestro amigo de youtuber Mamá Viajera. ¡Mamá Viajera! ¡Hermosas y hermosas! ¡Hermosas y hermosas! Estamos a punto de llegar a donde están las cascadas Aquí en San Mateo, Río Hondo Si escuchan, allá abajo está el río Está un poquito sucio porque en estos días ha llovido mucho En Oaxaca y sobre todo en la sierra Aquí vamos bajando y ya casi llegamos a la cascada Hey viajeros, llegamos a la cascada del Campanario Aquí en San Mateo, Río Hondo Chéquense nada más, qué belleza natural Y está aquí en Oaxaca, en nuestra sierra sur Tienen que venir, tienen que venir porque Créanme que la caminata está no tan cansada Pero vale la pena venir a ver la cascada Ahorita como ustedes pueden observar en las imágenes Está un poquito sucia y no luce en todo su esplendor ¿Por qué? Porque obviamente en estos días ha llovido aquí en Oaxaca En este mes de agosto, estamos a punto de entrar al mes de septiembre A lo mejor todo el video lo vas a ver en otra fecha Pero bueno, tienes que venir a Oaxaca, a la sierra sur Disfruten de estas imágenes del río y de la cascada Hey viajeros, viajeras, llegamos a este centro ecoturístico Se llama Benzá, aquí en San Mateo, Río Hondo Y chéquense nada más cómo está el clima, la neblina, rico Ay, 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 ay La realidad es que en este lugar es donde están los columpios al aire libre Y en un ratito, yo se los voy a enseñar con esta gran experiencia Que es un poco extrema, pero que la verdad para aquellos que se animen Es una experiencia inolvidable Ahí están los columpios Y me voy a acercar rápidamente a nuestro amigo Artur Que vino también a este tour ¿Si te subes a Artur, a los columpios? Claro ¿Si? Sí Perfecto, ahorita vamos a verte Qué rollo con Artur Y Pau ¿Si te subes? Claro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo creo que sí, se sube Y yo sé por qué Y aquí están los columpios Miren nada más, estos son los columpios Que es la nueva atracción de este centro ecoturístico Benzá Aquí en San Mateo, Río Hondo Imagínense, es extremo Es extremo Esa situación, ¿se animarían a subirse al columpio? Ahorita vamos a ver nosotros ¿El Gabo Show se anima? Claro que por supuesto que desde luego que así nos animamos amigos Vengan, está padrísimo Un abrazo, bendiciones ¡Ea! Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Así es que vamos a ver ahorita qué va a pasar con este gran reto Miren Chéquense nada más Ahí está Jackie Y del otro lado nuestro amigo Artur Y ya se subieron varios Y es una gran gran experiencia Porque fíjense nada más Acá abajo cómo está Chéquense, chéquense Hey viajeros y viajeras Ya me están preparando para subirme al columpio del aire libre Aquí en este centro ecoturístico Benzá Y vamos a ver qué tal se siente la adrenalina La verdad, los que ya pasaron Dicen que al principio como que no se siente muy feo Pero ya después cuando uno agarra vuelo se siente bastante la adrenalina Así es que vamos ahora ahorita Acompáñenme Estamos iniciando el columpio del aire libre Se siente extremo Pero conforme Conforme este Empieza más fuerte esto Da un poquito de miedo Mucho de adrenalina Mucho de adrenalina Tiene que derriar Bueno viajeros Para casi culminar este tour Ya estamos disfrutando De una deliciosa quesadilla Con quesillo Y Esto que a mí me encanta Que no muchas personas les gusta ¿Verdad? Que son hongos No, no son los alucinógenos No, 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 no Nada de eso Y Se llaman champiñones Perdón, cierto Corrigió el Gabo Son hongos también Pero en sí se llaman champiñones Mejor conocidos como El champiñones Bueno Y unos frijolitos Con un queso asado Y un rico cafecito Esto es lo que estamos comiendo Aquí igual Genaro que ya le está echando sabroso El Gabo Que pues que les puedo decir Unas patitas ¿Pediste o qué? ¿Cuántitas en el Cabeche? Ay, qué tal Y miren allá Ahora sí ni hablan Porque están Ay, le agarré con el bocado En la Chéquense nada más Está delicioso Está riquísimo Y aquí estamos disfrutando De la comida Casi culminando este tour En San José del Pacífico Estamos en el restaurante Ito Bueno mis estimados viajeros y viajeras Continuamos aquí En el centro turístico Benzá Y aquí tienen cabañas También para que se puedan quedar A un costo bastante Bastante accesible Y vamos ahorita subiendo Para la parte donde tienen El Temazcal Y allá Jules Pot Julio César Que también viene en este Tour Y nuestro amigo Luis De Mezcal Eso Del mero Matatlan Pues ahí está Ahí está Ahí está Y vamos a ver Qué tal está el Temazcal allá arriba Viajeros y viajeras Aquí Estamos llegando Al Temazcal Para que ustedes Vean Todos los atractivos Que tiene Y Ahí está esa parte Chéquense nada más En esta zona Se hace el Temazcal Que es uno de los servicios Que tiene el centro turístico Benzá Y bueno La vista Entre pinos Todo el bosque Todo el bosque La neblina Algo bastante rico Y bueno pues ahí están disfrutando El grupo que venimos a este Tour En la parte de acá Ya están todos Disfrutando del clima Mis viajeros Mis viajeros Estamos en la cabaña Una de las cabañas De aquí del centro turístico Benzá Y chequen la vista Hay mucha neblina Está bien rico Para quedarse aquí Con tu pareja Con tu amistad Con tu familia Y chequense La cabañita Ahí está la cabañita La cama El tocador Y la parte del baño Que está amplio Está padre Y aquí se pueden hospedar Una noche O las que ustedes Deseen Tienen que venir A conocer este lugar Ahí está la chimenea También Que funciona perfectamente Y los costos Están bastante Bastante Accesibles 500 pesos Por dos personas Por noche Para la cabaña Así es que Tienen que venir Y disfrutar de Esta impresionante Vista Salir Y miren la vista Hey viajeros y viajeras Estamos terminando Este tour Y acá están Todos los Muchachones Muchachonas Hermosos y hermosas Que acompañaron En este tour ¿Qué les pareció el tour? Excelente Súper recomendado Súper recomendado Ahí está Ari De este lado Hola Y estamos culminando El tour Con mis amigos De ruta Del café Pluma Y mis amigos De paseos Por Oaxaca Aquí en el centro Ecoturístico Benzá Tienen que venir A San José del Pacífico A San Mateo Río Hondo Y la verdad Tienen que disfrutar De este clima Y de todo lo que tienen Para todos ustedes Muchísimas gracias Suscríbanse al canal De YouTube Compartan Denle like Comenten todo lo que quieran Y vengan A este bello lugar Aquí en la Sierra Sur De mi bello estado De Oaxaca Nos vemos en el próximo viaje Saludos Vamos ¡Suscríbete!